Buenas, amigos y amigas de la historia. Bienvenidos a Minibiografías Históricas. Hoy les quiero hablar de un suceso ocurrido a principios del siglo XX en México que se está dando a conocer gracias a la película Netflix, El Baile de los 41. Este suceso se dio en la noche del 17 al 18 de noviembre de 1901 en la Ciudad de México, que tuvo una gran repercusión a pesar que el gobierno de Porfirio Díaz trató de que no saliera a la luz, ya que muchas de las personas involucradas eran de la alta sociedad y estuvo metido el yerno de Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre Ymier, y lo que se sabe es por los periódicos, que como en la actualidad puede haber cosas que no sucedieron. La homosexualidad, si en el siglo XXI sigue siendo un tabú, imagínense entonces qué decir a principios del siglo XX, aunque era normal que tanto hombres como mujeres se juntaran por separado en diversos lugares. El tema acá es que en la casa de la calle de la Paz número 4, según periódicos, un gendarme que vigilaba la calle escuchaba que había un baile y se supone que fue a pedir el permiso para eso. Su sorpresa fue tal que al tocar la puerta, le atende un muchacho vestido de mujer y ahí pide refuerzos. También se dice que en realidad fue una redada porque en ese lugar había 42 hombres y estando solo un policía, podrían haber seguido unos cuantos, pero no fue así. Como dije, había 42 hombres, 21 con smoking y 21 vestidos con ropa de mujer. Pero entonces, ¿por qué dice el baile de los 41? Porque el 42 que se sacó de la lista era el yerno de Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre Ymier, que se dice que pagó a los policías para que pudiera escapar de esa casa. Otras versiones dicen que pagó en la comisaría. Igualmente, lo harían muchos de los apresados de familias reconocidas, quedando en los cuarteles los que habían sido invitados y de familias no conocidas. Obviamente que el gobierno de Porfirio Díaz trató de que no se enterase la prensa, pero no fue así. Tal vez como he de suponer, como los apresados eran de familias importantes, dieron nombres falsos que a la actualidad se sabe el nombre de tres personas. A los hombres, vestidos con smoking, los mandaron al cuartel del Batallón 24 de la policía y a los restantes al cuartel de la policía montada. El tema es que en México, legalmente, el ser homosexual no es ni era delito, pero los apresaron aduciendo al Código Civil sobre delitos contra la moral y las buenas costumbres. El primer castigo, que no se sabe si es cierto y si lo fue, era ilegal. Fue hacerlos barrer las calles de los cuarteles manteniendo la misma vestimenta como fueron apresados y luego se condenó a 19 a hacer trabajos forzados en Veracruz. Luego no se sabe qué pasó con ellos. A partir de este suceso, hubo muchas más redadas argumentando la moral y buenas costumbres. También a partir de ahí, el número 41 pasó a ser sinónimo de homosexual, que incluso debe haber personas en la actualidad que harán bromas sobre eso. Como toda película o serie basada en hechos reales, tengamos en cuenta que no van a mostrar lo que en realidad pasó. Más allá de que lo lo que sabemos, en este caso, fue por periodistas. Hay personajes ficticios, o también hay diálogos que se nombran a personajes y que no tuvieron nada que ver. Si todavía no vieron la película, les aconsejo que la miren. A mí me gustó, más allá de que hay algunas escenas que tal vez no eran necesarias, pero la película sirve para conocer un poco de la historia. Espero sus comentarios sobre esta película y si hay mexicanos o extranjeros que sepan más de lo sucedido, bienvenidos. Espero les haya gustado el video. No se olviden su like, de compartirlo y de suscribirse y activar la campana, que créanme que me van a ayudar un montonazo. Les mando un muy fuerte abrazo y a cuidarse. Besos. Gracias. Gracias.